Una explosión de peruanidad es la que Isabela Merced lleva en el pecho, en el corazón. Esa que le hace sentirse orgullosa de la sangre blanquirroja que corre por sus venas y que le sirvió de inspiración para Papi, su primer sencillo. Me encantan los elementos de la cultura peruana, como que la marinera, ves un poco de la marinera en el video con los pañuelos y todo, pero también con las faldas. También los hombres tienen esta especie de cinturón de tela. Sí, sí, los gorros también y todo, sí. Me encantan esos elementos, pero también hay un poco de elementos del baile afroperuano, pero sí, y tengo el escudo del Perú en mi polo. Isabela pisó las tablas más importantes del teatro a los nueve años. Su debut lo hizo en Broadway y nada menos que con el cantante puertorriqueño Ricky Martin en el musical Edita. En el 2017 compartió roles con dos grandes del séptimo arte, Mark Wahlberg y Anthony Hopkins en Transformers, una de las franquicias más grandes del cine. No, Anthony Hopkins también es muy... actúa como un jovencito, como un adolescente. Es muy, muy, muy vibrante y lleno de energía. No sé si lo viste en Hannibal Lecter, pero supongo que después de tener esa impresión de Hannibal y verlo, como que, mi respeto, ¿no? Sí, pero tiene muchas más películas donde es el good guy y conozco toda su carrera. Entonces, yo sé que no es así, pero cuando lo conocí, le pregunté que, like, I was like, can you do your Hannibal Lecter voice, por favor? Y, and he did it, and it was spot on. El cine también le sirvió como vitrina para hablar en quechua en el 2019, en la cinta Dora y la Ciudad Perdida, un papel donde brilló junto a otras estrellas latinas. ¿Qué fue eso? Quechua. Inchintinca. Impresivo. Sí, tuve que hablar un poco de quechua. Y recuerdo que en medio de grabación tuve que llamar mi abuela tía porque necesitaba una traducción de una frase en quechua y ella habla un poco de quechua y ella estaba cocinando durante la conversación y también hablando quechua. Ahora Isabela está en la espera que Netflix estrene la película Sweet Girl, cinta de acción en la que comparte roles con Jason Momoa. Sí, es muy divertido, llena de acción y las películas de acción son mis favoritos porque me encanta hacer mis propios stands. Y bueno, la filmación en total fue un reto. Total, porque es mi primera película a ser adulto, 18 años, y viví sola durante la grabación y tuve que despertarme sola con mi alarma y levantarme en la mañana súper temprano y ir al trabajo por casi más de 12 horas cada día. Y bueno, estoy muy orgullosa de mí, siento muy orgullosa. Por estos días Isabela Merced ya no aprende los guiones de una película, sino más bien se dedica a escribir su propia historia, una como cantante, fusionando el pop y el latín en himnos bilingües que eclipsan fronteras y estilos. Ahora que estás más abocada a la música, ¿habrá un espacio para el cine? Sí, claro, bueno, en este momento no, porque con todo de la cuarentena no es posible. Quisiera ser los dos y al mismo tiempo, simultáneamente, pero no es posible. Entonces, por ahora puedo enfocarme en mi música completamente y crecer en ese aspecto. Hace unas semanas Isabela lanzó el videoclip Apocalipsis, tema hecho en su casa durante el confinamiento y que pertenece a su primer EP como cantante llamado The Better Half. A través de su música reflexiona sobre los cambios que ha significado la cuarentena en la vida de todos. Este EP habla mucho de la reflexión personal, habla mucho de, you know, mi jornada interna que narra mi EP. Es la ansiedad de buscar algo cuando te encuentras sola en tus pensamientos. Puede ser muy scary. Y allí en mi video de Apocalipsis también me ves planificando tranquila, tratando de entretenerme e imaginándome toda una historia con mi vecino, divirtiéndome y a veces no tanto. La frustración entra. De ascendencia peruana por parte de su madre, Isabela espera explorar nuevos horizontes fusionando más elementos de nuestra cultura peruana. Me encanta mucho y ojalá puedo hacer más proyectos que son como más enfocados en Perú, porque me encantan los instrumentos, la queña, el cajón, el charango, todo eso, me encanta. Y todavía no tuve la oportunidad para incluir esos elementos, pero en el futuro sí es mi meta y quiero hacerlo en quizás un álbum, no sé. Esperamos ver pronto tal vez también un videoclip grabado aquí en Perú. Sí, gracias. No, Perú me apoya mucho y me siento súper orgullosa de ser parte de una cultura tan rica. Cada vez que puede, Isabela visita el Perú. El año pasado estuvo en Ica practicando sunboard. Mucho antes dejó a Machu Picchu. Eso sí, confiesa estar enamorada del ceviche y el pisco sour. Además, heredó el espíritu solidario de su abuelo materno, quien sirvió a las Naciones Unidas. Es el mismo espíritu que en el 2017 la hizo visitar Loreto junto a Marco Zunino para una campaña de UNICEF. Tuve la oportunidad para visitar a ellos, a las chicas y chicos de Loreto, que son muy jovencitos y es muy triste la situación por allá, porque ahora no tienen acceso al agua muy... y como que en este tiempo, cuando es más importante que nunca, que tienen que lavar tus manos, tienen que lavar tus manos, no tienen agua limpia. Y espero que pueda regresar a trabajar más con ellos, porque era parte de mi plan regresar a Perú en junio y reconectar con ellos y también conocer a las mujeres que trabajan por el Misión Huascarán. I wish I was in Peru right now. Pero sí, mando mis saludos y todo mi amor y cariño, que se cuiden mucho. Bueno, no salgan sin máscara, porque, you know, quiero que... They want them to reopen las fronteras para que puedan ir a visitarles, pues, por favor. Y ella es Isabela Merced, aquella joven que cambió de nombre en honor a su abuela de raíces peruanas, y a quien rinde homenaje brillando dentro y fuera de una pantalla todos los días. Isabela, yo sé que se acerca tu cumpleaños. Sí. Queríamos hacerte una pequeña sorpresa, espero que te guste. Vas a escuchar las palabras, tal vez, de alguien a quien tú admiras mucho y vas a sentir ese apoyo o ese impulso que te gustaría tener en tu carrera. Bueno, voy a llorar, voy a llorar, creo que voy a llorar. ¿Quién es? Adivina. Yo sé que lo vas a sacar al primer nombre. Es una cantautora peruana, muy famosa. ¿Cant? Ok, cantante, autora, peruana. ¿Eva John? ¡Buena, saque, buena, saque, buena, saque! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. Hola, Isabela Merced. Estoy muy, muy, muy feliz que una niña como tú, tan famosa en Hollywood, me tenga como referente de música. Agradezco a tus padres porque ellos, tú sabes que los padres son los que le damos la nacionalidad al corazón, dondequiera que estemos. Me encantaría conocerte en persona, darte un abrazo en el momento que se pueda. Sé que quieres incursionar en la música. Hazlo, mi amor. Hazlo. Y cuenta conmigo para lo que quieras, para indicarte, para aconsejarte, para cumplir con mi función, ya que soy maestra de interpretación. Te agradezco con el alma. Que seas muy, pero muy feliz. Y que tengas solo éxitos. Guau, Eva Young, eso es increíble. Guau, eso es increíble. Sus palabras son tan fuertes. Y ella, guau, el mejor regalo de cumpleaños. Guau. Eso es el mejor regalo de cumpleaños. Gracias, muchísimas gracias. Mario, eres muy lindo. Muchas gracias a ti, Isabela. Sobre todo porque, digamos, eres un referente para nuestro país. Tenemos bien representadas estas raíces. Gracias.